Antonio no te quiero asustar pero creo que tienes una araña en el pelo Tenemos que escribir algo para que dibujen los demás O sea aquí te puedes inventar tú lo que tú quieras Yo es que en la primera nos panean creo ¿Qué es esto? Ahora hay que describirla Vale, vale, vale ¿Te acabas de hacer el cubata? Son las 10, Jessica ¿Tienes uno? Sí Saco un papelillo y me preparo un cigarrillo Vas corriendo y ya está ¡Ay! ¿Está bien? ¡Ay, va uno! ¡Ay, va uno! ¡Gracias! 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 Y lo vas a pasar mal contra los chinos Y lo vas a pasar mal, pero menos contra los coreanos Porque los coreanos también son mucho del LOL teórico, cuadrado y demás Entonces, ¿es eso la manera correcta de jugar el juego? No, la guerra va en las dos dimensiones Va en la dimensión intuitiva y en la dimensión racional Se ha ganado con los dos tipos de cosas Simplemente aquí fingimos que ese elemento no existe Que solo existe el elemento analítico, teórico De tengo el arma superior, el tipo de escuadra superior La posición favorecida Y mientras tanto, cuando los romanos querían tomar la galia El problema que tenían es que ellos iban cuadrado en tortuga o no sé qué Con las lancitas Y les salían unos pavos desnudos con la polla pintada de rojo Gritando Defecaban sobre sí mismos Rompían la formación Y los otros por detrás dándole piñazos en la nuca Alerta en el sector 7G 7G? Ay, Dios, ¿quién está allí de vigilante? ¿Qué pasa con los fotos? Vamos a hacer el Titanic si quiere, venga Me hace ilusión ¡Hostia, que me mato! Estoy pensando en el Titanic y es lo que pasa, así que ¿Ves que estás todo cerrado, no? Todo está cerrado, tal Pero de repente, haces así Claro, vas así con el botoncito, con el botoncito Se va abriendo esto Y dices tú, hostia Sigues tirando Y se abre el pecho Esto está muy guapo porque A lo mejor, yo que sé Estás ahí en un atasco Y en vez de lo típico Insultar al conductor galo por la ventanilla Te levantas por fuera, ¿no? ¡Joputa! Y es más cómodo ¡Despierta por el árabe, que no es una mierda! ¡Despierta por ese puto culo de la cama! Eh... Vale, la cosa es... Buah, está aquí la araña, sí, sí ¡Aaah! ¡Wey! La tenía encima, tío, qué miedo Me cago en Dios No sé, tío La tenía en la cabeza Me ha asustado muchísimo ¿Haciendo? ¿Haciendo el sonido de gato? No, él es quien ha perdido los brazos ¿Y cómo va a tocar el piano ahora? ¿Y por qué? ¿Por qué le está levitando la cabeza? ¿Esto qué coño es? Esto que es muy mierda ¿Quién ha hecho esto, tío? Esto es Pikachu, DJ ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me está metiendo! ¡Noooo! 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 ¡Ábrete! ¡No, no, no, no! ¡Que no voy a llegar! ¡Que no voy a llegar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Oh, my God! ¡Aria, hay brujo! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo puede hacer así? Pregunto, no lo sé ¡Toma por culo! ¡Ay! ¡Que te jodas, Dan! ¡Hijo de puta! ¡Abuela, que es un policía! Pues eso le pasa por corrupto Como la Selly No hay ninguna La Selly, la Selly, la Selly ¡Aaah! ¡Tu puta pa... No me jodas! ¡Oh, my God! ¡Qué he hecho! No, hay arroz en la Selly ¡Hostia, está saltando esto! Por mí ya, yo creo, ¿no? Que nos diga Lembo Que entre Lembo y nos diga Vale, dice que ya está Vale Vale, señores Un placer Un placer, señores Cuidarse muchos Un beso Un placer, chicos Un placer, gracias Me lo he inventado No ha dicho nada Me lo he inventado Me lo he inventado No ha dicho nada Me lo he inventado No ha dicho nada Era mentira No ha dicho nada